¿Qué es la fauna entrerriana? Sí, nuestra fauna entrerriana fue muy muy diversa en las crónicas de los primeros viajeros que hubo en el siglo XVIII y XIX que recorrieron nuestra provincia, se nota así como el asombro por la diversidad y hoy en día realmente estamos en una situación bastante problemática para nuestra fauna silvestre porque principalmente esto que preguntábamos sobre cuáles son las causas la principal causa en todo el mundo es la sustitución de los ambientes, o sea la desaparición del ambiente como si de repente hoy yo vivo adentro de una casa, mañana no tengo más casa y hay otra cosa en donde supuestamente tengo que adaptarme a vivir bueno, eso le está pasando a gran parte de nuestra fauna original y otro tema muy importante es la introducción de especies exóticas, de especies de otros lados del mundo que sin hacer desaparecer el lugar o sin ser un cambio intencionado a veces hace que el lugar en donde vivía un determinado tipo de fauna cambie y sea diferente o sea, lo que antes era un arbustal ahora se transforma en un bosque de una o dos especies y eso perjudica a muchos animales algunos de los animalitos así típicos o más emblemáticos que están desapareciendo o están en problemas de nuestra fauna silvestre es por ejemplo el cardenal amarillo que es bueno también el símbolo del club de observadores de aves de nuestra provincia bueno, de la filial de aves argentinas de nuestra provincia, dije mal y es un animal que está muy ligado al tipo de ambiente o sea, el cambio en el ambiente lo perjudica mucho y también lo hemos jorobado bastante con la cacería directa para venderlo como mascota pero en general lo que se observa también es una gran disminución en esta diversidad de la que hablábamos al principio de la conversación nuestra eso se ve, o sea, no solo sobre una especie que en este caso como el cardenal amarillo podemos tomarla como emblemática sino que son muchísimas las especies que pueden declinar y otras que tal vez se pueden transformar en una especie que generan problemas porque como les quedó, pongámosle mucha comida disponible de lo que los otros no podían aprovechar pero que ellos sí aumentan las poblaciones las poblaciones así en gran medida y eso produce a veces problemas también y eso es lo que nos vemos